Normalmente en el mundo civilizado, en todo el mundo, la palabra... En caso de un día hablando de Cupeiro, ¿no? En Cupeiro se comió un juicio, me contaba, porque fue a comprar un auto a Estados Unidos y él cuando se fue le dio la mano, ¿viste? Como somos los argentinos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y el Yankee le hizo un juicio y me dio la mano. Ya estaba comprado. Porque la palabra... Es una ley en ellos, ¿eh? La mano es el ok. El ok ya está firmado. Porque creen en la palabra. Por eso si vos pasás un semáforo y le contás la verdad al juez, te perdonan la multa, pero si te querés hacer el argentino, pagás el triple por boludo. Entonces me contaba, y dice, ¿yo le di la mano? Después me llegó un oficial de justicia, me dijo, ¿usted le dio la mano? Ya el auto estaba comprado. Dice, no, yo le dije adiós, hasta luego, gracias, después vengo. Bueno, la palabra es un documento. Bueno, nosotros no tenemos documento y tampoco tenemos palabra. Somos unos estafadores congénitos. Hemos estafado a todo el mundo, toda la vida. Hemos mentido al mundo. Le hemos mentido... Le han mentido los gobernantes del pueblo argentino. Por eso te digo, son esas inmobiliarias de barrio donde son todo garca, que la torre no la construyeron nunca y le llevaron la guita a todo el barrio con la promesa de la torre en la esquina. Y por eso no tenemos vacunas. Y la verdad que ayer lo escuché Alberto Fernández, gritándonos y echándonos la culpa a nosotros, al periodismo, desaforadamente, como si fuera un patrón de estancia, una cosa chavacana, vulgar, berreta, sale a gritar, viste, como cada vez que sale grita y echa la culpa enfrente. Ya se le terminó el recurso Macri, ahora viene el recurso periodista, y viene el recurso y grita, grita, como un desconocido. Y les dije que ahora después lo vamos a pasar. Con una voz finita que se le aflauta ya, la voz del sin razón, queriendo explicarnos lo bien que nos mató la pandemia, queriendo explicar la dignidad que tuvimos para morir con la pandemia, con la falta de medicamentos, con la falta de vacunas, con los mal pagos de los médicos, esos mismos médicos que él le dijo que se habían relajado, enfermeras y camilleros, esos cachetazos a la ciudadanía. Pero yo le pregunto a usted, Presidente con todo respeto, ¿quién carajo es usted para gritarnos? Usted lo que tiene que decir a la mañana cuando salta de la cama es perdón y gracias. Perdón por el daño que les hago. Y gracias por soportarme, porque la paciencia de los argentinos es insólita. Gracias, hija. Y la verdad, realmente, que si nosotros nos estamos muriendo como perros, porque la realidad es que nos estamos muriendo como perros, y cada vez más, y a nadie le importa, y el número de hoy le contaba a Eduardo Feynman y al doctor Zink, que la casa está en orden de Alfonsín, y tenía 120.000 personas la plaza, y parecía que estaba la Argentina entera ahí. Bueno, eso es la cantidad de muertos que vamos a tener para dentro de dos meses. Esa plaza. Mirá, esa plaza. Ahí están sus familiares, sus amigos, los míos. Ahí están. Y que no tenemos vacuna porque no tenemos palabra. Y encima dice, con un caradurismo que yo no le conocía, y dicen que compro veneno, y después me manda a comprar veneno. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué veneno? ¿Quién le habló de veneno? Pero a usted me parece que cuando chatea de noche le están vendiendo carne podrida cuando se pasa chateando. Creo que tiene que dormir más temprano, Alberto, realmente. O dejar ese WhatsApp tranquilo, porque realmente nadie habló de veneno. Hablamos de vacuna. Son dos veces diferentes, ¿no? Realmente ningún periodista está en contra de que nos vacunemos. Al contrario. ¿Sabe qué hicimos? Mire, somos tan macanudos los periodistas, y cuando digo a los periodistas digo todos y todes, que en cambio de perder tiempo como ustedes en pelotudeces de poner una E al vocabulario para perder tiempo, nosotros decíamos a la gente, vacúnese. Y convenciendo a la gente que se vayan a vacunar cuando había grupos antivacunas, diciendo no le den bola, vacúnese igual, es mejor que sea China, pero algo es algo. Y haciendo docencia de la vacuna, cuando a lo mejor usted todavía andaba viendo con Pfizer si había negocio o no había negocio, por la palabrita que puso la hija de Moró. Y nos quitó la posibilidad de salvar miles de vidas. La hija de Moró que está escondida ahora, adentro del Congreso, y nos dio la cara por esa palabra que mandó al cadalso a miles de personas. Y después cuando mandó al laboratorio de intermediario con Biazón, Bisotti, a Rusia, un Chanta mediador, y después el Chanta desapareció, desapareció como del pingüino del medio de Ciudad Gótica, porque era uno que iba de intermediario a comprar vacunas, al amigo de Cristina, Putin, y no era Cristina que en el discurso usted dijo las consiguieron por mí, por mí. ¿Por qué no me consigue la segunda dosis por usted? Y hablan pelotudeces. Un gobierno desastroso, un gobierno de animales, brutos, bestias, no tienen cultura. Entonces sale ahora el muchacho, lejos de... Ya se le fue el personaje que hacía tan bien cuando se enteró que había que tener atrás un respaldo universitario, el personaje del profesor de abogacía, el moderado, y ahora le sale el dictador. Alguien le dijo, ahora se de dictador, ¿viste? Y son como esos actores viejos que cuando dejan de ser galanes son el malo de la película. Entonces, ¿qué hace? ¿De villano y nos grita? ¿Todavía nos grita? ¿Todavía nos grita? ¿No conoce la vergüenza usted? Nos grita. Después que la primera dama se varía en las revistas de moda con los cuatro perros esos que tiene, mostrando como que es Carolina de Mónaco, ¿usted nos grita a nosotros? O sea, su mujer se pavonea por España, por Italia, va de shopping, compra departamentos, dicen, se pavonea con los perros, haciendo que la quinta presidencial es el parque de la casa, y usted sale y dice, pará que le grito a los boludos y vuelvo, y juego con Dilan. Pero, ¿quién se cree que es, señor? O usted sí se pincha larga, este, brillante, y no sangre como yo. ¿De dónde? ¿Quién le hizo creer a usted, señor? Que nos puede gritar. ¿Y quién le hizo creer que es su socia, Clay? ¿Quién le hizo creer que nosotros somos culpables de qué? Somos culpables de cagarnos muriendo por la ineptitud suya de su gobierno y de su amigo, González García, ese impresentable que como un borracho estaba desparramado en una silla de España tomando vino con una mujer en chancleta, impresentable. Es su amigo, que usted dijo lo que más lamento de la pandemia es haber tenido que echar a mi amigo Ginés González García, pero vaya con su amigo a tomar vino y déjenos morir en paz. Por eso, señor presidente, permítame con todo respeto de los ciudadanos que pagan los impuestos, hablar de la inutilidad de su gestión y hablar de la delincuencia de los que lo rodean y deje de mandar al pibe Cafiero a gritarnos también porque ya nos rompió mucho las pelotas. Deje poner ese mocoso a faltarnos el respeto porque ya nos rompió mucho las pelotas, porque para que lo respetemos nos tiene que respetar. Nosotros somos ciudadanos, no somos súbditos de la corona y si fuera poco tener que soportar a Cristina Fernández de Kirchner con los oropeles y las carteras y los vestidos vaporosos de Luis XV y la casa en Recolete y las millones de casas en los miembros, tenemos que soportar a Fabiola jugándola de máxima zorrelleta. Pero, a ver, ¿quién los convenció que hacen bien las cosas? ¿Quién los convenció que el país los quiere? ¿Quién los convenció? ¿Quién los cuatro paparulos estos que van a pedirle a Hidrovía? Señor presidente, que no le vendan el diario de Yrigoyen. Su presidencia es horrible. Su gestión es pésima. Sus actitudes son deplorables. Su poder usted sabrá. Pero lo que va a dejar en la historia suya de su vida, señor presidente, creo que si se diera cuenta, señor, lo que va a ser su vida dentro de cuatro años. Si usted tomara conciencia cuando se peina el hopo delante del espejo de lo que va a ser usted Alberto Fernández dentro de cuatro años, mire, le voy a contar algo. Recuerde que nos hablábamos por teléfono y que yo un día le dije, ¿sabe por qué lo admiro, maestro? Porque cuando usted era ministro de gobierno, jefe de gobierno, jefe de gobierno, de gabinete, así que mierda era de Néstor, lo vi manejando solo su auto y me pareció un acto de cojudo, sin custodia, sin nada, en un auto azul, un Fiat. Lo vi ahí por la boca una noche a la una de la mañana y siempre admiré esa actitud austera y desde ahí lo empecé a admirar. Pero me parece que usted se mató con ese auto en esa columna que nos cruzamos. Porque esto que veo es exactamente la otra cara del doctor Merengue. Es un hombre con una cobardía de gritarle al pueblo, maestro. ¿Por qué no se da vuelta y le grita a Cristina? ¿Por qué no se da vuelta y le grita a Máximo? ¿Por qué no se da vuelta y le grita a Bisotti? ¿Por qué no se da vuelta y le grita a Cafierito? ¿O le grita a todos que son los que están llevándonos a una Venezuela podrida, llena de corruptos y sin retorno? ¿O será que usted es tan no apto para su presidencia? ¿Que le es más fácil juntarse con Venezuela que competir con los países a donde fue a hacer turismo por una semana y a sacarse fotos mostrando orgulloso que los demás presidentes que son presidentes de países grandes se dignaban a darle la mano? Por eso, decídase de una vez por todas, Alberto, tenemos tres caminos, o terminar de morirnos todos por la ineptitud de Bisotti, o pelearnos entre todos que sería horrible, o sucumbir a una Venezuela que sería peor. Realmente, si el camino que tomó es Venezuela, ojalá que mañana me mate el COVID. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!